Por circular a exceso de velocidad y con vidrios polarizados, fue detenido ayer miércoles en Culiacán, Cornelio A., alias El Negro en Sierra 3, miembro en Jalisco de lo que queda del grupo Pájaros Sierra. El detenido tenía una orden de aprehensión girada por la Fiscalía General del Estado de Jalisco por los delitos de desaparición forzada agravada, homicidio calificado y tortura. De acuerdo a la información oficial, Cornelio A. circulaba en un vehículo en la colonia La Lima, y elementos policíacos que realizaban recorridos de vigilancia, le hicieron el alto debido a que conducía a exceso de velocidad, pero este aceleró la marcha y fue alcanzado metros adelante. Cuando los agentes revisaron sus antecedentes penales encontraron que tenía una orden de aprehensión abierta en Jalisco. La Fiscalía de Jalisco reportó la detención de un peligroso sujeto presunto responsable de la desaparición de tres policías municipales de Santa María del Oro, de los cuales dos fueron asesinados y uno más torturado.